En Estados Unidos un grupo de jóvenes migrantes interrumpieron a gritos una rueda de prensa del Partido Demócrata exigiendo a la líder de la Cámara de Representantes de ese país, Nancy Pelosi, la legalización de todos los indocumentados. Nuestro canal aliado Telemundo nos trae detalles. Nosotros somos indocumentados y sin miedo, gritaban cerca de 20 jóvenes que hoy interrumpieron una conferencia de prensa de la congresista Nancy Pelosi con otros dos legisladores en San Francisco. Eres una mentirosa, confrontó Luis Ángel Reyes a la líder de los demócratas en la Cámara Baja. Tuvimos que tomar este tipo de acción en un lugar público donde ella iba a hablar en nuestro nombre diciendo que nos apoya, pero nunca se reunió con nosotros. Déjenme hablar, decía la líder demócrata, pero era interrumpida por los gritos de los inconformes quienes le decían que no son su moneda de cambio con Trump. Desearía que canalizaran esa energía a los republicanos para que aprueben el DREAM Act, pero eso no lo quieren y estamos en desacuerdo en términos de tácticas, apuntó Pelosi después del incidente. Iván Ceja, vocero de Indocumedia, expresó que seis DREAMers interpusieron una demanda en California en contra del presidente Donald Trump por cometer una violación sin precedentes al poner fin al programa DACA. Son jóvenes que ya mero van a graduarse de medicina como doctores y con perder el permiso, ¿qué van a hacer todo este tiempo? Es algo que va a afectarles sus vidas personales, sus futuros. Los demócratas fueron una máquina de deportaciones, decían los jóvenes inmigrantes, quienes ahora exigen estar en las negociaciones por una reforma de los 11 millones de indocumentados en este país.